En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a reconocernos, a abrirnos a su gracia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decapolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús los separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijera nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El milagro que se nos narra de la sanación de un sordomudo no sólo muestra el poder de Dios, sino el mandato que resuena para todos nosotros. Ábrete. Lo cual supone que no sólo los oídos o la lengua están limitados, hay algo más adentro en el ser humano que está como bloqueado, que se cerró, o que otros también ayudaron a que se cerrara, a que se aislara. Ahora decimos coloquialmente que nos vamos para adentro, hasta esos rincones más recónditos de la memoria, de un corazón herido, teñido de soledad, de amargura. Quisiéramos llegar con esta palabra fuerte en este día viernes, que resuena una y otra vez en cada uno de nosotros. Dios, ábrete, ábrete, que nos preguntemos delante de Dios hoy día en qué medida y de qué cosas tengo que abrirme, Señor. Muéstramelo, porque hasta para mí a veces esto es una zona de oscuridad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, quien su Hijo nos amó hasta el extremo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.